Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos un dispositivo que cambiará completamente tu concepto de limpieza, el Lefant M210 Robot Aspirador. Este producto no sólo te ahorrará tiempo y esfuerzo, sino que también te proporcionará una limpieza más profunda y completa. Con su tecnología Freemove 2.0 actualizada, este robot aspirador evita obstáculos y caídas de manera eficiente gracias a sus 13 sensores electrónicos. ¿Qué te parece programar tu limpieza diaria y despertar con un hogar limpio y fresco cada mañana? Con la aplicación Lefant puedes hacer precisamente eso. El Lefant M210 ofrece cuatro modos de limpieza, incluyendo limpieza automática, por puntos, de bordes y en arco. Y gracias al control por app, puedes supervisar su recorrido de limpieza, programar el plan de limpieza, ajustar el nivel de succión, cambiar el modo de limpieza y mucho más. Ahora, hablemos de las reseñas de los usuarios. Francisco dice, es silenciosa, tiene tres niveles de succión y no tiene nada que envidiar a mi anterior rumbe. ABC comenta, programable cada día realiza su trabajo notablemente. Su pequeño tamaño le facilita el paso bajo muebles. Irina nos cuenta, el aspirador funciona perfectamente. Al no tener rodillo es muy fácil de limpiar. En general, el Lefant M210 Robot Aspirador tiene una valoración media de 4,4 estrellas en Amazon, basada en más de 11.000 valoraciones. ¿No es increíble? Así que, si quieres ahorrar tiempo y esfuerzo en tus tareas de limpieza, y al mismo tiempo garantizar un hogar limpio y fresco, el Lefant M210 Robot Aspirador es sin duda el producto para ti. Haz clic en el enlace de la descripción para adquirirlo en Amazon. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para más reviews de productos. Hasta la próxima.